Hola, mi nombre es Matías López, cantante de la ciudad de Rosario y junto a mis compañeros queríamos regalarles esta hermosa canción a nuestra bandera con mucho cariño y por sobre todo con mucho respeto. Espero que les gusten. ¡Vamos! Aún más se levan, vengo al pinzar Azul lunar y el color del cielo Azul lunar y el color del mar Azul lunar y el color del cielo 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 Es la bandera de la patria mía Vida en solacidad que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Vida en solacidad que me ha dado Dios Es la bandera de la patria mía Vida en solacidad que me ha dado Dios Vida en solacidad